Hola, soy Salvador Vázquez Alarcón, subdirector de la Banda de Música. En esta ocasión interpretaré para ustedes la melodía Qué Mundo Tan Maravilloso en el Saxoprano. La Banda de Música 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 Entonces es una de las tantas anécdotas pues sabe como se conoce y se sabe que la banda toca en cualquier escenario desde teatros hasta campos de fútbol etc. a donde nos manden tenemos repertorio para todos los eventos. Así que para mí pues es un orgullo pertenecer a esta institución. Música Música Música